Recordando a nuestros muertos, hoy hablaremos brevemente del doctor Bricio Rincón Aguilar, excelente cardiólogo con más de 40 años en el ejercicio de su profesión, también médico internista y autor en el tema literario, autor de tres libros, uno de ellos Historia Universal de una Boda, otro más Acaso Somos Más Que Hormigas y Despertar de un Sentimiento. Hoy, 2 de noviembre, lo recordamos y también hay un libro que quedó póstumo que es Andanzas de un Cardiólogo que próximamente verá la luz. Les dejo un brevísimo video de una entrevista realizada en el Parque de los Berros. Y bueno, ahora estamos desde este bello Parque de los Berros transmitiendo para ustedes en locaciones abiertas con el doctor Bricio Rincón Aguilar, que es un excelente cardiólogo y bueno, no, 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 internista, internista. Y bueno, ahora con una nueva faceta que también se empezó a incursionar en el mundo de las letras. ¿Cómo se siente usted, doctor, en el mundo de las letras? Pues, la verdad, me sorprende cuando me dicen que ya estoy infusionando dentro del rango de los escritores. Yo no, yo no soy escritor, soy, bueno, un aficionado, pero que me gusta y estoy apenas descubriendo que tengo un poquito de cualidades para describir y narrar y eso ha dado por resultado este libro que ha merecido algunos comentarios favorables y eso me entusiasma y además me motiva porque tengo intenciones ya de continuar. Claro, no, muy bien. Fíjese que le voy a decir que me gusta su modestia, eso de que dice usted que apenas, no hombre, si ya, yo ya leí el libro, fíjese, y me pareció un excelente oro. Ah, sí, bueno, es otra cosa. También hay un ambiente muy bonito en el Portugal nocturno. Sí, claro, yo tuve la oportunidad de visitar el barrio latino y ahí llegué y me encontré con unos bares, un bar mexicano, un bar mexicano, decoración mexicana, de música, pues, no tan mexicana, pero sí cubana. Encontré ahí un grupo mexicano que tocaba y cantaba sones. Y bueno, pues, llegar a un lugar de eso es escuchar nuestra música que creemos que es de nosotros nada más, nos damos cuenta de que es universal. Todas las personas cantan todas esas canciones latinas, de sones, de panaras, de todo. Y uno cree que son de México nada más, no, son patrimonio de la humanidad, son canciones universales, y las disfruta uno. Y en un lugar así canalejado, ahí canté, aproveché para cantar y hacer unos gorgoritos y también del tipo ahí, baile, pues, chicas de todos los países, muchos países. Ahí es donde se internacionalizó el baile de Martínez de la Torre, con gente de todos lados, ¿no? Ah, sí, claro, y además ahí un cantón, uno de los pasos, abajo, abajo. Eso es todo bueno. Muy bien, doctor.